Es que ni siquiera sale ni notificaciones, es que ahorita si salió la primera vez, ay, ya volvió eso. Ay, yo veo, vea, otra vez, se detuvo la transmisión. Vale, le voy a mandar foto porque después no hay que... Parce, no, no, no estoy diciendo que no, pero es que pues yo le puedo mandar foto de que no está... Está on air. Parce, la verdad yo ni puta sé, weón. Es que yo, yo, yo no tengo, me voy a entender, solamente...